El Estado tiene un montón de entrecruzamientos por distintos organismos de control del Estado para que no se... Tiene fondo en un programa de una persona que no lo necesita. Eso lo vamos a hacer. Y con esto vamos a hacer eso. Vamos a utilizar todos los datos con distintos organismos de control que necesitan. En el Instituto de la Vivienda de la Provincia para todos los que tengan propiedad o tengan algo a nombre de uno y de otro. Y la otra es realmente transparentar y que se pregunten las cosas. Hace un tiempo atrás, una ex empleada de la Municipalidad le había vendido la casa a una persona que venía de otra provincia. Todos saben que las casas no se pueden vender. Creo que no hay vecinos de Rodríguez que sepan que no se pueden vender las casas de una federal. Sin embargo, cuando se venden, termina siendo el comprador que le está parado. El comprador también tuvo parte. Si hubo un auto robado y se ve que está robado, está cometiendo un delito. Sos parte de ese delito. Entonces hay cosas que hay que decirlas como son. Y después hay un montón de gente que toma parte en cosas que son. No, si, tú vas a vivir en un supermercado en la casa. A ver muchachos, no, no es así. Las casas son para que vos vivas y es que hay gente que armó su kiosito en la casa. Además construyó adelante la casa para tener un kiosco, un apacecito. ¿Cómo no vamos a alimentar eso? Ahora, la casa tiene que ser una casa. La casa tiene que ser para la gente vivir más cómoda, bien y demás. Este es el final de vivienda. No puede ser que haya gente que quiera hacer un comercio con las casas y termine diciendo, bueno, no vivo en mi casa y pongo una sucursal de un supermercado adentro de una casa en plan federal. No es así. Hay que ser muy claro y explicar qué cosa sí y qué cosa no. Si uno pueda construir afuera y demás, nosotros, repito, nosotros desde el departamento ejecutivo, con la ayuda de los consejeros de Centro de la Victoria, presentamos un proyecto para que se pudieran habilitar los comercios que se hicieran fuera de la construcción normal de la casa. Hay un montón de gente que tiene un comercio y demás dentro de plan federal que no está usando su casa. Y es más, le estamos pidiendo a los que están usando su casa, como negocio, muchachos, cambien dos, construyan afuera, porque si no, no vamos a poder habilitar. Pero también hacer un descomiso adentro de una casa, en el que se puede entrar, es una orden judicial, no fue el nacionamiento, no la municipalidad. Entonces, a veces, no se le explica al vecino, realmente, porque eso no lo alcanza la municipalidad en lo que es una comunidad comercial. Pero volviendo a esto, las planillas que están acá atrás son las planillas que tienen que serán los vecinos. Hay distintos grados de complejidad de la planilla, donde hay cosas que pueden no sentir bien o no llegan. Entonces, lo que hicimos es hacerla grande para que se les pueda explicar al vecino qué es lo que tiene cada planilla. En la primera planilla se están viendo todos los datos del solicitante, quién es la persona que demanda, o sea, quién es la persona que está pidiendo la ayuda para su grupo familiar, se amenazaron un montón de teléfonos, porque después nos pasaba, y nos sigue pasando el día de hoy, fea beneficiaria del plan federal de vivienda, que no lo podés localizar porque el teléfono que pusieron es el teléfono que lo perdieron y nunca más pidieron los teléfonos. Entonces, estamos viendo que pongan un teléfono propio, de línea, o un teléfono donde se puede encontrar siempre, y después la mayor cantidad de celulares que puedan poner y exigen de quién es. Entonces, cuando uno llame, sepa, que es de la señora, de un vecino, de los papás, del suero. El plan será el tipo de instructivo, que vaya, que son bastante claros en el país. El tipo de instructivo para que se haga de... Vamos a poner estos paneles grandes en distintos lugares, para que la gente los pueda ver. Esto fue una iniciativa del Partido Socialista, y estoy hablando con Mauricio, con el presidente del Consejo Federal, para poner distintos lugares, para que la gente se pueda acercar y no les pueda acercar. No obstante esto, está la oficina de Defensa del Consumidor, de Comunidad, que tiene estos formularios, y están los chicos, se estamos capacitando, pero bueno, estamos haciendo y estamos viendo que hay un montón de palestras, y vamos a fijarse esto, a fijarse el otro, y queremos que la gente se entere, que lo vamos a tratar de llamar por teléfono, lo vamos a publicar virtualmente en todos los medios, y en todos los espacios de frente, les damos una gracia a ustedes, y no es nada más en esto, que vamos a poner un listado donde vamos a hacer, por ejemplo, Juan Pérez, que tiene tal número de descripción, que tiene que venir a enseñar los papeles entre el lunes, el martes, el miércoles, la semana, y va a caer después de noviembre. Así lo hacemos ordenado y demás, y no hay que hacer cola, como pasó el primer día, que vinimos a la noche, a decirles, hay formulario para todos, no hagan una noche de cola, porque no es quien entrega primero. Eso se tiene que cruzar con un montón de los mismos controles, y eso significa que vos, teniendo casa, teniendo tres autos, dos camiones y demás, venís, se lo estás primero, y por ser el primero, vas a tener una casa asignada. Vos tienen que pasar a controlarte, y tienen que ver, y ser lo más transparente que hay, y la otra es, vamos a hacer, en la primera etapa, 207 viviendas, 204. De esas 204, si ya tenemos 2.800 personas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir quién va y quién no va. Entonces, queremos terminar de organizar esto, y vamos a decir, un órgano de escuridad, o hacemos un sorteo público, colectivado, no hay más, donde vamos a convocar a todos, para que sepan, y sean lo más transparente que hay, en la necesidad de una vivienda. Hay cosas que se pueden hacer, y hay cosas que no, pueden hacer de un día para otro, 2.800 viviendas, que fue, en la necesidad de hacer, en un tema de espacio, en un tema de terreno, en un tema de servicio, que hay que ir organizándolo, y ver, descubriendo la demanda real, de todos los días. Y también, podemos usar esto, en el mismo formulario, para fijarle, a aquel que vaya, o que cumpla, todos los requisitos, de un fronteal, para que en vez de, a los casos, un transferable viviendas, y a la finalidad, tenemos la facilidad, de poder decir, que tenemos que tenerlo acá, acá y acá. Ahora, este es el barrio, donde vos creciste, donde vos, tener tu familia, además, te puede servir este terreno, porque nosotros, lo hacemos un mínimo en el T, se lo entregamos al T, o se está en tu casa ahí, que va a ser cerca, de tu suegro, de tu papá, de tu familia, y podemos tener, a la finalidad, más tranquila, en la casa, o en la futura vivienda, o en la vecina de la vivienda. ¿El más militares, es lo completo de vivienda, como es el mismo en bicentenario? El bicentenario, a ver, es el transferable, más grande, en la provincia de Buenos Aires, todo en un lugar, entonces, hacer otro barrio, también te complica mucho, cuando hay mucha vivienda, en un lugar, que por ahí la gente lo conoce, se complica el traslado, se complica un montón de temas, la escuela en su momento, ¿bien? El primer etapa, hasta que nosotros fuimos a la escuela, es una conciliación para la familia, que se pudo llevarlo en ese escenario, antes de vivir en Huelve, el señor niño iba a la escuela 14 de Huelve, y llegó, un niño que vivía en Granaderos, e iba a la escuela 4, entonces a la gente te terminó complicando la vida, para poder tener con los hijos, y si no tenían una escuela cerca, y hoy, gracias a Dios, tenemos la escuela lista, para la escuela secundaria, que está construccionando, a ver, tenemos que tratar de prever todo eso, para lo que viene para adelante, porque si no, vamos a terminar, seguramente una escuela de un barrio, cuando el registro de demanda, piensen que con el jardín nuevo, que terminamos la semana pasada, que un típico de distribución, ya estaban los registros, todo empezado a dar más, pero con la demanda que tenemos, 120 personas, en un día, y el Jalén tenía 260 vacantes, entonces, es complicado, cuando la necesidad tan grande, lo diga que yo tanto de golpe, que ya estaba planificado, un montón de cosas, y que aunque no me hicimos tanta escuela, no me hicimos tantos servicios, se llamaba a casa, tenemos que ir ordenados. ¿Casados sin hijos, se pueden anotar? Se pueden anotar, todo lo que cumpla, el requisito de familias, para la provincia de Buenos Aires, los planes federales, son para familias, entonces, tienen que ser, como tal familia, puede ser, un matrimonio recién casado, puede ser una mamá, separada, con todos los chicos, un papá, que tenga a los chicos, sin guardar a él, hay un montón de variables, un papá solo, separado, para él, la provincia, o para lo que era, lo que se decía antes, familia, no es, los formularios están hechos, antes de la reforma del Código Civil, entonces, nosotros veremos que todo el mundo se anote, después evaluaremos, y después definiremos bien, cuáles son los requisitos, para ser beneficiarios, en conjunto con el Consejo de Liberales. Y respecto del tema del ingreso, la gente que no tiene un ingreso fijo, se puede anotar tranquilamente, pero los valores que tiene que colocar, no, no, es que yo no lo ponga, ponés que no tiene que ingresar, si son eventuales, la gente que trabaja, ¿no?, en informalidad, bueno. Y el asunto es formal, el asunto es que no es que, ni en tal, porque hay un, allá hay, por ejemplo, un lugar donde dice, ingresos 2.000, 4.000 y demás. Pero eso lo podés, a ver, esta pregunta es la relación con la familia, con los ingresos de cada uno, porque la principal planilla, que también la tenés allá, tanto de la familia, no se ponía, o no se declaraba abajo, un montón de cuestiones, como se les da acá, que son los criterios del otro campo de vivienda, estaban si los datos, realmente son ciertos, o no, son tarjetas, si vos ponemos, traicionos más reales como tienen. Porque si tienen ingresos eventuales, vos tenés un promedio de ingresos eventuales que tenés al año, si hacés factura de lo que ingresás, lo tenés que declarar, si vos decís, ingresos eventuales, son 1.000 pesos en promedio por medio, un mes, cobraste 10 pesos, el otro 8 meses, no cobraste, es más o menos por lo que cobrás vos. Pero la idea es que todos los datos al entrecruzarse, que vos decís, no tengo ingresos, y después cuando se entrecruza, sale que tenés un ingreso fijo de, no sé, 20.000 pesos, a ver. Más que nada para la gente que trabaja de informalidad y que tal vez no está anotada en ningún modo. Y hay gente que por ahí no te lo declara o factura en negro o mejor dicho, no factura y no tiene ingresos formales. ¿Ustedes acuerdan? En la planilla, cuando hace una declaración o una denuncia puntual, vuelvo al ejemplo de esto y esto, hay gente que está aquí, no, se lo torna a uno y no lo crece porque cobra 200.000 pesos en el sueño. Esto es un jovencital. A ver, se van a tener que usar los datos y si esos datos que vos estás denunciando son ciertos o se le da con el nivel de vida que lleva, que uno tranquilamente cuando va a hacer el presenso de la cárcel se da cuenta. Para eso las diferentes sesiones estudiaron, para eso hay un montón de trabajadores y servicios que uno puede llegar a articular para realmente averiguar qué consecuencia que vos nos entiendas. Por el resto del mundo dice no, entonces queremos que esto sea lo más potente que haga y que cubra todo el efecto de Rodríguez. No tenemos problemas que hacer al ejército que fijaba no, vino a buscar la planilla a fulano a estar que vino a un kilómetro puede venir entrego y su vivienda. Lo que queremos es que la persona realmente que ya no tenga que dar vivienda sea la que necesita esta vivienda y si la otra persona tiene ingresos para un propiedad tenga desde el Estado la facilidad la gran información de cómo puede hacer para tener su vivienda. porque el que va a venir que va a venir y así venga el recuerdo el kilómetro no viene a buscar a una persona que no la necesita. Todos los que vienen les van a necesitar su vivienda y tienen que tener la vida digna y sinceramente que haya venido tanta gente cuando otro grupo vino a decirle una fila no, no saquen la fauna que es mentira que es tema eso habla de la confianza que nos tienen los vecinos de Rodríguez en la cosa que hacemos y en la seguidora cuando hacemos la cosa nosotros nos prometemos cosas que no podamos hacer. eso lo digo un parque de todos ¿sabes? ¿tienes la fila? ¿tienes la fila? a ver la fila de ayer que se fue un tipo para poder estar además fue con la gente en la calle y papá de la persona estaba visto tirado porque si no también había la gente que presentaba un movimiento cuando firmaba que visitaba la planilla ¿sabes? poquísimo que la gente viera a visitar la planilla uno le dijo saquen fotocop y demás porque después hay un montón de amigos que van diciendo que vayan en la planilla o como cuando pasó el lanzé el tema de la inundación que iban a adaptarse para la ayuda por la inundación había gente que se le acuerda a las 6 de la mañana y no era en mi de rodilla que se le acuerda para hacer el último y después le vendía el turno a las 8 de la mañana que resulta que a las 8 de la mañana los chicos y las 7 estaban sin trabajar porque era un curso muy temprano y después entre las 11 y la otra tarde vos llegabas todo el avión a buscar se tomaban los datos y hacían mucho más rápido entonces van a ir a fin se le le hicieron la información cambiada le hicieron como que se sostituyó la información y se ayudó a que tiene el que estábando la relación de la leyenda así también es más fácil hacer los deslizamientos los deslizamientos de la leyenda de la leyenda de la leyenda